Para mí estar en esta carrera es hacer un sueño realidad. Siempre he tenido ganas de cambiar el mundo. Es realmente mi sueño lo que yo he querido, ser siempre maestra. Les enseñaría a los niños y a las niñas los conocimientos de una forma mucho más dinámica. Me gustaría ser una profesora innovadora, ser empática y sobre todo educarlos en confianza. Ayudar a las futuras generaciones en la medida de lo posible, educarlas. Puesto que esa generación a la que todos nosotros vamos a educar puede cambiar el mundo y hacerle un poco mejor. He tenido bastante claro que la educación es una de las profesiones más bonitas, de las más sacrificadas y una de las más costosas. Me encantaría formar parte de la vida de los niños y que en un futuro puedan decir que esa profesora me ayudó muchísimo. Desde muy pequeña siempre me ha gustado el rol de ser maestra, siempre me ha gustado ayudar a los demás y enseñarles cosas nuevas. Gracias. 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 Gracias.